Construcción total, se perdió todo en tu local. Sí, la verdad que una lástima, se perdió todo, quemó todo, íntegro. ¿Se puede cuantificar más o menos en dinero lo que perdiste? No, ni saqué los cálculos, no saqué nada. No, los cerré y me fui, no quería flagelarme más. Así que los cerré hasta que no venga el perito del seguro, que vean ellos y que ellos estimen. Yo me quedaría mucho, había muchas, había comprado mucho y bueno, nada, se quemó todo. No, aparte estabas en plena temporada, atendiendo piletas, vendiendo productos y demás. Sí, sí. Aparte había entrado algunos productos nuevos y que íbamos a empezar, pero bueno, nada, ya está. No se puede lamentar ya ahora, lo que pasó, pasó. ¿Se puede determinar dónde se inició el fuego? ¿Vos tenés alguna presunción? Yo, para mí, para mí empezó ahí por el mostrador, por la balanza, por, puede ser por algo eléctrico, algo, no sé. La verdad que no sé, pero para mí empezó por el mostrador, porque más atrás está todo quemado, pero no hubo tanto calor para mí, que empezó por adelante y después fue para atrás. Destacable, y vos lo pusiste en las redes sociales, la actitud de los vecinos, que salieron a apoyarte, que hizo mismo la familia Chirulía, te llamó para avisarte instantáneamente. Sí, sí, la verdad que los vecinos, todo el mundo, porque, bueno, los vecinos en principio estaban ahí, nos ayudaban en su silencio, en, nada, viste, una palmada, era, era, todo era ayuda. Después todo, mucha gente que nos llamó, nos dio el apoyo, Mario, ponequeo de señora, nada, todo, todo el mundo. Y acabo de presenciar algo particular, no sé si pasó en el resto del día, gente que tenía cuentas, deudas en aquel local, vino espontáneamente a decirte que te debía cierto dinero, ¿no? Sí, 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 porque nos quemó todo, hasta los ficheros, quemó computadoras, ficheros, se quemó todo, de las cuentas corrientes hasta los mismos tronarios. Pero la gente, porque uno, sinceramente, tiene más que clientes, también son amigos, entonces, el mismo cliente sabe para él lo que compra, y hay gente que, bueno, hay clientes que no, pero hay clientes que sí, dicen, no, yo te voy a tal cosa y te lo voy a pasar a pagar por otro negocio, y bueno, así son las cosas, ¿no? Eso es bueno. Bueno, ahí se va a volver a poner de pie, a trabajar de vuelta para ponerlo a andar. Sí, sí, en fronteater más, cuando podamos meterle mano, empecemos de vuelta.